Pero si te apasionó, pues... Chicos, Darío, Dalia, chicos... ¿Cómo va? ¿Qué tal? Vi el video que hicieron de... ¡It's the final countdown! ¿Te gustó? Hermoso, ¿no? Espantoso, chicos, un desastre. Un desastre. Pero mirá lo que te generó el rock. ¿Qué pensaron? O sea, no, 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 no. ¿Saben qué estuvo no espantoso? ¿Qué? El culebrón. El culebrón. Las dos hermanas, esa historia, una ciega, no sé, ¿qué pasará algo? Melody. Sí, Melody y Britney, o no sé cómo se llamaba. Ok, ok, ok. Por ahí tienen que buscar. Por ahí tienen que buscar. Vamos por el culebrón. Nos había falta una figura, una gran figura. Hola. Internacional, no, 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 una figura. Ok. ¿Te parece? O sea, vamos por el culebrón segunda parte con figura. Ok, clarísimo. Lo tengo que dejar en sus manos. No, todo bien, claro. Confían ustedes. No, confiá. Culebrón. Buenísimo, excelente. Así también hay que seguir confiando. Somos un desastre. Culebronazo. Ah, ok. Un culebronazo. Sí. Vamos a llamar a una primera figura y la vamos a romper. Culebrón. Culebrón. Nada, esta minita tiene razón. Esta es la capa acá del canal. Pintame la tiquitita. Sí. El tema es que necesitamos una figura. El culebrón recontraba, pero necesitamos una figura masculina que la descosa. ¿Entendés? Sí. Eso no puede ser. No puede ser. Pensemos, pensemos, tranquilos. Sí. A mí como que me encantaría un alpachino, ponele. No, pero actualmente no va. Sí, nene, hizo cosas re grosas. No, alpachino no va. Sí, nene, ¿no viste perfume de mujer? Sí, pero yo estoy en otro nivel. Pero por favor, mirá. Bueno, me convence, que haga de ciego, que se nota que le sale ese papel y listo. Vos tenés el teléfono. Sí, para alpachino, searching. Sí, dámelo. Dale. Dale. 422, 12. Sí, sí, bien. Qué raro. Hola, hola. Hola, hola. Queremos ver a Culebrón, un muy importante Culebrón, ahora en Argentina, para trabajar con él. Wow. He with my... No. Oh, hello. No, obvio. Oh, dame. Hello. No, ya sí. Vení, pásamelo. Ricky, ¿qué haces, pano? Te estoy hablando acá de Argentina, hermano mío. Escuchame, Ricky, ¿te querés venir acá a grabar un Culebrón? Estamos en Argentina, te casás de vuelta con tu novio, ya que es todo el derecho de voluntario. Se separó. Ricky, ¿cómo no me decís antes? Me dice que me echas corte de gordo, me dice eso, boluda, Dalia. Es ubicado, nene, me salí de todos lados. Uno más acá, que haya trompado acá, estamos con un vuelo exagerado. Este, que es medio viejo de cara, pero que actúa bien. Max Berlín, ¿no? No, Dalia. André. ¿Arnaldo André? Llámalo. Ay, es divino, tiene toda la onda, Arnaldo. Ay, suena, 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 suena. Hola, Arnaldo, ¿qué tal? Mi nombre es Dalia, yo te estoy hablando, estoy acá con Darío Barazzi, que justo se descompuso. Pero bueno, estamos re contentos porque vamos a hacer un nuevo programa, un Culebrón muy importante. Sí, y queríamos ver si a vos te interesaba ser parte del proyecto. ¿Cómo que no te interesa? ¿Por qué no te interesa? Pero ¿por qué no te interesa? Chao, no le arrues. No, pero decime por qué. Pero no, pero dame una explicación. Cortales. ¿Qué a todos los días te llevan propuestas así tan importantes? Oye, me corto. Necesitamos un galán, es corto. Necesitamos un galán. No puede ser que no haya un galán disponible. Necesitaban un galán. Aquí estoy. Yo que creamos con la fuerza de los mares. Yo que creamos con la fuerza de los mares. Yo que creamos con la fuerza de los mares. Bueno, nosotros empezamos de nuevo, quisimos probar con Ricky Martin, vamos con Al Pacino. Con todos. Ánaldo André, estamos.